No, 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 no. Que lo estás peleando con el hipo, déjalo. No lo quiero dejar ser. Yo te garparía un montón. Siete trajitos de agua. No, pero Marcelo Polino, ¿qué fue? En Divina Comedia. No, no me hagas hablar a propósito. No. Se está riendo de mí. Porque aparte, estornudo feo y hipo feo. Hipo feo. Hipo feo. Marcelo Polino. Aunque siempre quiso ser famoso, en un momento su sueño pareció inalcanzable, hereda cadete. Y contó en Divina Comedia este programa que se realiza, que ya terminó. Que se juntan a comer famosos. Se juntan a comer famosos en la casa de los famosos. ¿Y? Resulta que él era cadete. Y contó que estaba decidido a ser famoso. Entonces, iba por Calle Corrientes y decidió comprarse un kit de magia. Y se convirtió en mago. ¿En serio? Sí. ¿Marcelo Polino? Marcelo Polino fue mago por primera vez. O sea, digamos, dentro de lo que él buscaba como camino que abriera la puerta de la fama. Dijo, un día me enteré que había una prueba de Pipo Pescador para elegir un mago. Cuando llegué, había como 15 magos con valija, galera, frac. Y yo fui con mis tres truquitos. Y pueden creer que me eligió a mí. Acá estoy con mis tres truquitos. Un día le pregunté a Pipo por qué me había elegido. Y dijo que era porque soy muy carismático y angelado. Dijo, hace 30 años que estoy agarrado de esa fraca. Pipo. Y no, oye, voy a hacer pautas y me lo voy a tragar todo. Bueno, voy a grabar eso. ¿Cómo? Mi sentimiento. Por favor, grabá ese pedazo que dijo recién. Lo voy a tragar todo. Traeo cat, traeo cat. Bueno, entonces fue mago. Fue mago, fue mago. ¿Cuál fue tu primer trabajo, Demian? Siempre estuve en el mundo de la radio. ¿Y tu primer trabajo, Elba? Ah, yo fui camarera, digamos. Camarera. Que es mejor que moza. Mirá que bien eso. ¿Sí? Sí. Yo vendí empanadas. ¿En serio? Sí, que las hacía yo y las repartía yo en bicicleta y me duraba el dolor a fritanga dos, tres días más. Por favor. También trabajé en un call center, en una droguería. Hace mucho de medicamentos genéricos. Ah, eso sabía. Te sé todo, te sé todo. ¿Cómo que? A ver, ¿el aspirina cuál es genérico? Es ácido. ¿Y sulfírico? Sí. ¿Estás anateando, mamá? No, 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 en serio. ¿La aspirina es ácido álbum? ¿Está trágica? Sí, no sé, no me acuerdo. Bueno, estuve trabajando mucho tiempo ahí en un call center y también trabajé como, está bien, ya dentro de mi medio, como responsable de comunicación en un instituto de apoyo universitario. Muy bien. Pero, o sea, yo quería trabajar en los medios, pero era ahí, ahí iba, iba, iba. Y vas ahí, y llegaste. Sí, llegaste. Bueno, el primer trabajo de Polino, entonces, como mago para entrar en el medio. Polino, y lo eligieron. No me imaginas, de mago. Lo eligieron. Él dice que había barrido muchas radios, o sea, como que trabajó de limpieza, o que era el cadete de muchos programas o de grandes de la radio, como muchos famosos dicen que trabajan así. Comienzan desde abajo y después sigan donde están. Como Marcelo Dinelli. Claro, siempre. Digo, yo sabía lo que quería y era ser famoso. Cuando vivía en el interior pensaba que ser famoso me iba a acercar a la felicidad y que eso era lo que me iba a hacer feliz. Claro. Así que cuando fue a Buenos Aires y trabajó, él viene de Tres Arroyos. Tres Arroyos. Que es una localidad bonaerense. Será. Bueno, tiene una historia complicada. Hola, Báser y Piarro. Fue abandonado por su padre, transcurrió su adolescencia con sus padrinos y también pasó muchas noches durmiendo en la intemperie. Ay, pobre menino. Y después era cadete y ahí fue que dijo, chao, listo, loco, me pongo mago. Y llegó donde llegó Poli, ¿no? Mirá, mirálo vos. Bueno, hablando de llegar, hemos llegado al final, Mavila Rubara, así que nos vamos con nuestros petates, agarramos nuestras cosas a hacer el club de los Enrose Cados con Luis Bruno, con Carnado Guilani, con todo, con todo el circo radial que ya te tienen acostumbrado. Nosotros nos vamos con nuestro pequeño circo radial, acá en el programa de Coqui, Ramírez Farnet con Coqui, y vamos a ser ganadores. Los ganadores, entonces, de la sesión de Body Up, en este caso, Integro, un centro estético y médico te regala esta sesión, que es como si fueran 60 sesiones de electrodos. Sí. Cecilia Romina Estrada, 190. Mirá. Tenés una semana para comunicarte al 152-65-2071 y sacás tu turno con DNI en mano. Ahora, tenemos ganador, ganadora de las pestañas, escancenas de pestaña pelo por pelo, efecto Rimmel de B más B Beauty. Con hipo, con hipo. No, basta. ¿Se te fue? Se me fue, gracias. Sabrina Santana, 757-157-3084, para que pidas tu turno también una semanita nada más. Si no, si te pasas la semana, perdés el premio. Está todo avisado. ¿Todo avisado? Sí. Perfecto, cumplido. Entonces, para todos los que se han anotado, muchas gracias. Mañana haremos un programa igual o mejor que este. Siempre mejor, siempre mejor. Siempre para adelante. Siempre, siempre con el éter y también con la anuencia de Jorge Ramírez, estaremos acá, y el éter del 95.1. Nos vamos, Belén González estuvo en la puesta al aire, con ustedes estuvo también mi mujer radial. Hola, ¿qué tal? Mavi Lacobara. Gracias, mi vida. Y que les habla... Bien días, que por las noches soy Mariela Gordillo. Nos vamos, gracias por todo. Qué queremos, por ejemplo. Se viene Roskados aquí en Pelix 95.1. El mejor programa de alarma. El mejor programa de alarma. Gracias.